El elemento más importante de todo evento social es la comida, por supuesto. Y hoy me encuentro al lado del chef Miguel Figueroa. Él es del Gran Hotel Cochabamba. El lanzamiento de lo que es la Feico Ball, 35ª versión de la Feria Internacional de Cochabamba. Se han adjudicado lo que es el catering. Quiero que por favor, chef, nos explique de qué se trata el tremendo catering y el movimiento también que se está armando para esta noche. Sí, muy buenas noches a los televidentes del programa. Bueno, sí, tenemos una... Bueno, hemos creado exclusivamente... Bueno, no hemos creado, sino hemos hecho una composición temática, lo que realmente es la alta gastronomía boliviana, se podría decir en este momento, ¿no? Porque tenemos muchos productos nativos o tradicionales que hemos volcado a lo que es nuestra cocina o nuestros postres, podría decir, ¿no? Claro, vemos que tenemos mucho insumo boliviano, que es lo que precisamente queremos rescatar. También el hecho de darle un toque gourmet, unas texturas diferentes a lo que la gente está acostumbrada comúnmente. Pero quiero que me cuente un poquito más acerca del trabajo, cuántas personas se están desplegando para este movimiento y, bueno, para hacer posible todo este catering. Bueno, tenemos muy bien, tenemos 40 personas trabajando en cocina, que creo que toda la cocina hemos trabajado desde la mañana, desde muy temprano. Entonces, claro, tenemos 10 pasteleros, tenemos 10 guarnicioneros y tenemos 10 entremeseros, ¿no? Entonces, entre eso ya estamos compaginando y haciendo las creaciones que hemos hecho para esta ocasión, ¿no? Chef, el trabajo es arduo, entonces, y me cuenta usted, ¿para cuántas personas se ha considerado hacer el catering? Se ha considerado para 1.200 personas, que hemos hecho casi como 10.000 bocaditos. Una antesala realmente para toda la cocina del Hotel Cochabamba, del Gran Hotel Cochabamba, presenta las nuevas creaciones que tenemos, ¿no? Prácticamente para todo tipo de eventos especiales, tenemos exclusivamente nuestras creaciones, que son en platos, o diré, perdón, en pescados, en carnes. Realmente lo más interesante es la pastelería, ¿no? Porque ahora ya hemos entrado en una temática de chocolates y todo, entonces hemos hecho una fusión que es la cocina o las técnicas francesas o europeas ya con los productos nacionales, ¿no? Entonces ahí podemos ver, hacer un planeo lo que realmente es y poder tratar de explicar cada delicioso postre que hemos hecho, ¿no? Para nosotros un evento es un evento que realmente hay que exponer toda la creatividad, toda la experiencia que tenemos, haber traído los conocimientos de Europa, ¿no? Y está al tanto de todo lo que es la moda gastronómica, ¿verdad? Sí, en realidad creo que ya hemos cambiado un concepto a la época, que realmente creo que no nos quedamos muy atrás de Europa, porque prácticamente uno puede degustar lo que realmente es a nivel Europa en el Hotel Cochabamba, ¿no? Somos ya cuarto año, hemos sido nominados como embajados de la gastronomía francesa. Y creo que para mí es un orgullo porque creo que la formación europea es lo más grande que realmente se puede decir, es una nostalgia, que realmente se puede hacer una fusión aquí, me mueve la creación, el mundo de la cocina es muy hermoso, muy hermoso, pero también tenemos que saber, bueno, es arte, ¿no? Por ejemplo, en el arte entra el arte de la composición, el arte del color. Por la cocina son técnicas y procedimientos del buen tratado de un alimento, de un producto, y eso es lo que realmente se caracteriza para un buen sabor. Chef, me ha dejado encantada con la pasión con la que usted transmite lo que hace. Bueno, esta noche nosotros vamos a estarle mostrando uno a uno y a detalle todas las preparaciones. Chef Miguel Figueroa, un saludo a la página de Cocíname, y obviamente que le va a dar el like, ¿verdad? Claro, por supuesto, le voy a dar 10 likes.